Con Platense, el primer gol que hice en mi vida, en Ciguetepeque. Me viene hasta Gana de Higra. Me acuerdo que... Estaba feliz. Estaba feliz porque... Claro. Quería... Quería debutar. Tenía entonces solamente 16 años, ¿sabes? Quería... El sueño de un niño. Claro. Cuando me mencionó que iba a titular, lloré. De la felicidad. Grité. Y dije, voy a cumplir mis sueños. Fue un momento lindo. Cuando metí el gol, fue algo maravilloso, ¿sabes? Claro. Mi mami en vez de descanse. A la que le prometí que iba a debutar. Eso fue algo maravilloso. Cuando toqué la selección y metí mi primer gol, eso fue algo único.